Hoy estamos celebrando a María, Reina, Madre. Y ustedes, porque lo han escuchado una y mil veces, que hay algunos que no aman a María. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que alguien no ame a la Madre? María es Madre de Dios, pero también es Madre nuestra. Dice que mientras estaba en la cruz, Jesús estaba en la cruz, ya en los últimos momentos, dice la palabra que Jesús ve al discípulo que tanto amaba, Juan, y le dice, ahí tienes a tu madre. Y le dijo a María, ahí tienes a tu hijo. Vamos a bendecir la imagen de nuestra madre, bella, porque la verdad que está hermosa. Que María los cuide a todos, que María nos cuide a todos, que María sea el centro de encuentro con Dios. Te bendito Señor, que Dios le da la bendición abundante, sobre esta imagen. Que ella sea signo de tu presencia. Todo aquello que se encuentre con ella, que todos aquellos que la contemplen y la venenen, que ellos sientan tu protección y tu amor y por medio de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea mi nombre, ven a nosotros tu reino.